Se muestra la aleluya de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, de libertad. Por el mundo en paz y armonía, por el mundo en paz y armonía, de libertad. Y hacemos el nuevo arco y cantar Y hacemos el nuevo, y hacemos el nuevo Y hacemos el nuevo arco y cantar 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 ¡Gracias!